Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. En estas últimas 48 horas, personal del Departamento de Bomberos han atendido 25 incendios zacatales en diferentes colonas de la ciudad. Así lo dio a conocer el subcomandante bomberos, Gabriel Galindo. Sí, en las últimas 48 horas se han atendido 25 incendios de este tipo, mientras que en lo que va del mes llevamos 98 servicios de incendios en Zacatales. ¿A qué se debe estos incendios? Bueno, generalmente son provocados. En las últimas 48 horas, te comentaba, han sido en diferentes lugares, lugares con mucha vegetación seca, y lo más probable es que han sido provocados. ¿Es normal esas estadísticas? Sí, son números normales. La única diferencia es que han sido muy aparatosos, es decir, han llamado mucho la atención, pero estamos dentro de las cifras normales. Entonces, en los días pasados hemos tenido 14, 10, 9 por turno, y en esta ocasión han sido más o menos las mismas cantidades. Afortunadamente no ha llegado a domicilios cercanos. Así es, la labor ahí de los compañeros ha sido proteger primero el patrimonio, y después extinguir el fuego para evitar que avance más. Música 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 Gracias por ver el video